Es verdad, que el deseo que me estás casando No sabes que me estoy sufriendo Eso te lo tengo que decidir Fuerte a mí, decidida para mí Fui duro, no, ni la criatura fue una luna No se me hace así Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando Es que dos distintos de mí Y mi tiempo de ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta, dale Es que dos distintos de mí Y mi tiempo de ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta ¡Ale! 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 Es que dos distintos de mí Y mi tiempo de ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que dos distintos de mí Y mi tiempo de ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que dos distintos de mí Y mi tiempo de ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y mi tiempo de ser feliz Amor, te estaba buscando, como loco tomando, eso me está matando Es que yo estoy sin ti, sin ti, y mi que voy a ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo estoy sin ti, sin ti, y mi que voy a ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo estoy sin ti, sin ti, y mi que voy a ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta